Boker Tov, vamos a continuar con el estudio de la Salahot de Selijot. Entonces ya sabemos que este próximo domingo empieza en la Selijot, Be'ezrat Hashem. Entonces, hablamos ya de cuál es la mejor hora para hacer Selijot, ok, y el significado de la Selijot. Entonces, hay un rezo, hay una tefilá en medio de la Salahot que se llama Anen. En Selijot cuando se dice la palabra Anen, ¿qué significa qué? Respóndenos. Hay que tener cuidado de pronunciarlo, ¿cómo pronunciarla? Si dice la palabra Anen, rápido y fuerte, tiene otro significado, que es Bar Minam, lo Anen, significa haznos sufrir. Bar Minam, entonces Anen es respondenos. Entonces, pero si uno lo dice lento, significa contéstanos, que es lo que queremos decir. Entonces, a Selijot necesita que se diga entendiendo lo que uno está diciendo y diciéndolo en una buena entonación, en un buen ritmo, porque a veces vamos muy rápido, ta, 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 ta. Y entonces, no se sabe ni lo que se está diciendo también en la tefilá. De la palabra por palabra, Milá, Bemilá, y así es lo mejor. Cuando uno hace Selijot solo en su casa, puede decir todo menos Bayabor, ayer hablamos de eso, que solamente se debe registrar en presencia del Miniam. Algunos seguramente indican que lo que está en arameo, como la lista de Rahamaná, se debe omitir. La lajá, esta tefilá, bellajit, o sea, bellajit es en solitario, es que todo es apto para decirse menos Bayabor. Ayer explicamos las opiniones que hay, si se puede decir Bayabor, si no se puede decir Bayabor. Le más a sé, lo mejor es no decir Bayabor, si uno está solo, si no se alcanza. Y lo de arameo, como dijimos, la mejor sería que si lo quiere decir, lo puede decir en español, y en eso nadie discute y todo el mundo está de acuerdo, o en hebreo inclusive, que se puede decir. No es arameo, pero en hebreo, o en español, o en cualquier idioma que no sea arameo, se puede decir. ¿Alguna pregunta, Rabutai? Bien, Bessalat Hashem, seguimos estudiando, seguimos preparándonos para Shosh Hashanah, Yom Kippur, ya estamos en la recta final, pregar a los yamim, noraim. Entonces es importante también recordar que hay unas cosas, en estos días se acostumbra a revisar los tefilín, ahora que viene el mes de Elul, las mesusot, y también se acostumbra, hay una mitzvá muy especial y que a veces obviamos que es la mitzvá de Tevilat Kelin. Ver qué elementos tenemos en la casa que necesitan Tevilat Kelin, y que no hemos llevado a la mikve, o no hemos llevado al lugar propicio para ello. Revisar, porque eso también es fuente de Kedusha, y es fuente de este trabajo espiritual que vamos a emprender en el mes de Elul, de que todo esté Bessalat Hashem como tiene que ser, y en mérito de eso seamos inscritos, sellados, para un año bueno, dulce, año de salud, de plenitud, y de crecimiento, que es tan importante para que se abran todas las puertas del Shemaim. Que tengan todos un excelente día. Hazakim, Uber Ujit.